Estimados amigos de Yo Creo en Dios, que nuestro Padre Celestial los colme de todas sus bendiciones en este nuevo día. Por momentos en nuestras vidas nos sentimos apesadumbrados, cansados o incluso hostigados, y la verdad no sabemos el por qué. Sin saberlo, podemos estar siendo víctimas de las malas influencias, las malas intenciones, las envidias o incluso de las obras del maligno que algunas personas llegan a utilizar. Esta clase de situaciones puede influir de manera negativa en nuestro diario vivir, llevándonos a quiebras inesperadas, pobreza, enfermedades, problemas de pareja y en general las cosas siempre salen mal. Es por eso que en esta ocasión te traemos esta poderosa oración a San Benito, para pedir su poderosa intercesión ante nuestro buen Dios, para que aleje las malas personas y las malas influencias de nuestras vidas. Te invitamos a hacerla todas las mañanas, durante nueve días seguidos, con mucha fe y amor, convencidos de que el Señor estará con nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh glorioso Padre San Benito, fervoroso y ejemplar Abad, mi gran protector bondadoso, y de cuantos van a ti a suplicar. Aleja de mí cualquier influencia maligna, todo mal y enemigo, y libérame de los peligros del alma y el cuerpo. Intercede por mí ante el Señor, para que alivie mis sufrimientos y las serias dificultades por las que paso. Aparta, condena y rechaza, por la poderosa intercesión de la cruz, toda mala persona y toda malicia que puedan dirigir contra mi persona, contra mi familia y mis allegados. Líbrame de fatídicas herejías, de magias, conjuros y hechicerías. Aleja de mi persona todo enemigo. Aleja al violento, al mentiroso, al envidioso, al mal vecino, al egoísta y al traidor. Amor, protégeme de la ira, el odio, los celos y el rencor, de las malas lenguas, los enredos y difamación. No permitas que me ataquen física o mentalmente. Aparta de mi lado a quien me quiera perjudicar en mi vida cotidiana, en el trabajo, en el amor o en el hogar. Líbrame de todo daño y perversidad, en especial de esto que me causa preocupación. Te lo pido con toda confianza y seguro de tu bondad. Tú que fuiste santo con fervor, que no antepusiste nada ante Cristo, desde que lo hallaste en la oración, concédeme tu amable intercesión. Glorioso Padre San Benito, por tu poder ilimitado sobre los poderes dañinos, protégeme. Amparame y defiéndeme de todo mal. Ayúdame a confiar en el amor de Dios, nuestro Padre, y a alcanzar la perfección de mi vida cristiana. Por la salud de mi cuerpo, mente y alma. Amén. Ahora haz el credo, un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No olvides hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios nuestro Señor. Si te gustó, puedes compartirla con alguien que pueda necesitarla. Que el Señor te bendiga. Te invitamos ahora a conocer nuestra página web www.yocreoendios.org En donde encontrarás nuestras oraciones escritas, los audios, los videos y mucho más. No olvides hacer parte de nuestra comunidad, suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal y a nuestra página de Facebook. En esta nueva mañana te traemos esta poderosa oración a San Benito para alejar a nuestros enemigos y las envidias de nuestra vida. Para nuestra protección y a la vez para fortalecer nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestra mente, y poder seguir con entusiasmo y tranquilidad nuestras vidas. Destina unos minutos en compañía de nosotros, para orar a nuestro buen Dios, y para pedir la intercesión de San Benito, y de seguro todo mejorará. Realiza la oración las veces que creas necesaria, para obtener la valiosa protección de este gran santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Poderoso San Benito, Santo Protector, Ferviente y bondadoso seguidor de Dios, Hoy vengo con humildad para solicitar tu ayuda, y que alejes de mí cualquier influencia maligna. Por favor no permitas que me pase nada malo, libérame de los peligros del alma y del cuerpo, y de cualquier otro contratiempo, e intercede por mí ante Dios nuestro Señor, para que alivie mis sufrimientos y las dificultades por las que estoy pasando. San Benito amado, mantén lejos de mí, a todas esas personas que quieren hacerme daño. Aparta y rechaza, por la poderosa intercesión de la cruz, toda malicia que puedan orientar contra mi persona, contra mi familia o contra mis allegados, y líbrame de cualquier herejía, brujería o maldición. Y todo adversario que quiera hacerme daño. Aleja de mí al violento, al mentiroso, al envidioso, al mal vecino, al egoísta y al traidor, y protégeme de la ira, del odio, de los celos, del rencor, y de cualquier mala acción. Apártame también de las malas lenguas, de los enredos y de las difamaciones. Poderoso San Benito, sé mi luz y mi guía. Fortalece mi mente y mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Sáname de mis dolencias y de mis males. Elimina mis malos pensamientos, y no permitas que guarde odio o resentimiento en mi corazón, en contra de nadie, ni siquiera de mis enemigos, si los llegase a tener. Y por el contrario, lléname de amor, de fe y de esperanza, y dame, si es posible, bienestar, salud y armonía. San Benito bendito, hoy pongo en tus manos a todos mis enemigos, adversarios y a los que se acercan a mí con malas intenciones, para que no permitas que su maldad me perjudique, ni me afecte física ni mentalmente. Por favor, haz que cambien la malicia de su corazón, por el amor de nuestro Padre Celestial. Amado y buen servidor de Cristo, Abad San Benito, elimina cualquier embrujo, hechizo o mala acción que haya sobre mí, y no permitas que su maldad me alcance. Líbrame de todo trastorno y perversidad, y hazme fuerte y valiente ante ellos. Por favor, trae a mí y a mi familia paz, alegría, amor, amparo y tranquilidad, para que podamos servir sólo a Dios con humildad y con generosidad. Mi buen San Benito bendito, no permitas que me ataquen física o mentalmente. Aparta de mi lado a quien quiera afectarme en mi salud, en el trabajo, en el amor. En mis ocupaciones o en el hogar, y líbrame de todo mal, en especial de esto que me causa preocupación. En este momento pide a San Benito su bendita ayuda, para solucionar ese problema que tanto te afecta. Te lo pido con toda confianza, apelando a tu poder y con la seguridad de tu bondad y de tu comprensión. Por favor, tú que fuiste santo, fervoroso y seguidor de Dios, y que no antepusiste nada ante Cristo desde que lo hallaste en la oración, concédeme tu amable y muy poderosa intercesión. Glorioso San Benito, por tu poder sobre los poderes dañinos, protégeme, resguárdame y defiéndeme del mal. Ayúdame a confiar en el amor infinito de Dios, nuestro Padre celestial, y por tu misericordia, a alcanzar con el tiempo la perfección de mi vida cristiana. Mi buen San Benito, aléjame de las personas envidiosas que solo quieren el mal para mí. Sálvame de cualquier peligro, y no permitas que mi corazón sea invadido por el egoísmo, por el rencor o por la avaricia. Por favor, aparta todos esos males de mi vida. Oh glorioso San Benito, modelo de todas las virtudes, vaso puro de la gracia de Dios, eme aquí, humildemente arrepentido de todas mis faltas, e implorando a tu corazón lleno de amor, para que intercedas por mí ante el trono divino de Dios. A ti recurro, oh glorioso San Benito, en todos los peligros que a diario me rodean. Líbrame de mis enemigos en todas sus formas, e inspírame a imitarte, y que tu bendición esté conmigo siempre, de modo que pueda huir de lo que no es agradable a Dios, y así evitar las ocasiones de tropiezo. Hoy suplicante te pido, que me consigas el perdón de mis pecados, y la gracia de Dios para ser siempre su santa voluntad. San Benito bendito, tu corazón siempre está tan lleno de amor, compasión y misericordia, hacia los que se encuentran afligidos, desolados y sin esperanza, o con problemas de cualquier tipo, pues tú nunca nos dejas sin tu consuelo y asistencia. Por eso invoco tu poderosa mediación, con mucha fe y confianza, con la seguridad de que tú escucharás mis oraciones, y me alcanzarás la gracia de Dios y el bien de mi alma. Bondadoso San Benito, también te ruego por la protección y el amparo de todos aquellos que sufren y soportan maltratos, ofensas, injurias y humillaciones, ya que tú eres fuente de luz espiritual. Ayúdanos a vivir y a morir como hijos fieles a Dios, para poder hacer en todo tiempo lo que es correcto ante tus ojos y lograr la felicidad eterna en el cielo. Así sea. Recuerda que hacer esta oración a San Benito es una ayuda para los creyentes en Cristo, en la hora de las tentaciones, de los peligros y de los males que quieren llegar a nuestra vida. Tómate otros minutos para reflexionar y orar a nuestro buen Dios y de seguro nuestro Creador iluminará tu camino. Ahora te invitamos a hacer el credo, un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No olvides hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios nuestro Señor. Si te gustó, puedes compartirla con alguien que pueda necesitarla. Que el Señor te bendiga. Te invitamos ahora a conocer nuestra página web www.yocreoendios.org en donde encontrarás nuestras oraciones escritas, los audios, los videos y mucho más. No olvides hacer parte de nuestra comunidad suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal y a nuestra página de Facebook. Que el Señor te bendiga. Cuando publiquemos una nueva oración Queridos hermanos, que una vez más nuestro Señor los llene de salud y bendiciones en este nuevo amanecer. Si estás pasando por una situación difícil, en donde la enfermedad ha aminorado tus fuerzas, en donde estás pasando por crisis de salud, debido a grandes dolencias que no has podido superar, esta oración está hecha para ti. Por esa razón, hoy te traemos esta milagrosa oración a San Benito Abad, para que por medio de su gran intercesión con nuestro buen Dios, te bendiga y expulse de tu cuerpo, de tu mente o de tu alma, cualquier clase de enfermedad o mal que te esté atormentando. Realiza con mucha fe esta oración, pidiéndole a San Benito de todo corazón que te sane de una vez por todas y que llegue su ayuda con prontitud. Haz la plegaria durante nueve días seguidos o durante el tiempo que creas que sea necesario para recibir el poder de curación de nuestro amado San Benito. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh amado y bendito San Benito, tú que miras desde lo alto todo lo que acontece, y que te conmueve siempre por la humanidad, que miras con compasión tanta fragilidad y dolor, te rogamos que te aferres a la oración como nosotros, y que sujetes con poderío todo lo que nos pueda hacer daño, para que llegues a Dios y pidas el consuelo que necesitamos, sobre todo los que a ti pedimos y confiamos. Adorado San Benito, en estos tiempos de duras pruebas te necesitamos más que nunca. Por eso, por el poder de la Santa Cruz, por favor aleja de mi casa toda influencia maligna, todo lo negativo, resguarda mi hogar y mi familia de toda enfermedad, sobre todo líbranos de todo virus o cáncer agresivo que quiera hacernos daño. Destierra todo lo que quiera perjudicar nuestras vidas, bienaventurado San Benito, tú que tienes poder sobre el mal, en tus manos pongo todas mis angustias, todos mis sufrimientos y todos mis males, pues yo confío que con tu inmenso poder, puedes librarme del mal, de todo peligro y de cualquier enemigo, y en especial, te pido que me ayudes con esta enfermedad o mal que estoy padeciendo. Dile en este momento a San Benito, el problema que te aqueja y pídele su pronta ayuda. San Benito, aparta de mí y de mi familia, toda maldición, toda enfermedad, todo espíritu inmundo que nos perturbe o nos quite la paz, por favor consígueme la gracia de caminar como hijo de la luz, líbrame de las opresiones del maligno y renueva en mi corazón un ferviente espíritu apostólico hasta que haya partido hacia la patria celestial. Dios Todopoderoso y Eterno, fuente de toda perfección, te ruego que por la intercesión de San Benito Abad me bendigas y me protejas de todos los males del cuerpo y del alma, que de ahora en adelante me des infinita salud y bienestar, pero que también me instruyas para que las acciones que haga me ayuden a mejorar mi salud. Oh glorioso San Benito, que venciste al demonio y triunfaste sobre sus engaños, protege de un modo especial a toda mi familia y a mi hogar, consígueme por favor lo que confé te pedimos en esta oración y danos tu especial cuidado cuando mi salud esté en peligro. Muy querido Santón, te pido que nos guíes para poder practicar todas tus enseñanzas. Danos por favor el amor que le brindaste a tu prójimo, para que también nosotros lo podamos compartir con los nuestros. Ayúdanos en todo momento y no nos dejes apartar del camino que nos conduce a Dios. Oh San Benito bendito, santo de mi devoción, tú que también estás a la diestra de nuestro Señor, que tienes su gracia, te pedimos que nos des tu protección de cualquier virus o enfermedad que quiera atacarnos. Guarda mi casa y mi familia y fortalece nuestro cuerpo y nuestra mente. San Benito, te ruego que seas mi protector especial en el cielo, de manera que aquello que no pueda lograr por mis propios méritos pueda conseguirlo a través tuyo por medio de la oración y de tu amorosa gracia. El Señor me ha dicho, no temerás los terrores de la noche, ni la flecha que vuela en el día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni la plaga que devasta a pleno sol. Aunque caigan mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, tú no serás alcanzado. Y en este día, con tu gran ayuda, me fortaleceré en el Señor. Mi cuerpo, mi mente y mi espíritu serán sanos, para que puedas seguir gozando de todas las bendiciones que mi Dios me da cada día. Y algún día, llegara a estar junto al Padre en la gloria eterna. San Benito, Santo, Santo, toma mi mano y no la sueltes jamás. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, ahora fortalezcamos nuestra oración a San Benito para que nos conceda lo que en esta plegaria le pedimos, haciendo el credo, un Padre nuestro, tres Avemarías y tres Glorias. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No olvides hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios nuestro Señor. Si te gustó, puedes compartirla con alguien que pueda necesitarla. Que el Señor te bendiga. Te invitamos ahora a conocer nuestra página web www.yocreoendios.org en donde encontrarás nuestras oraciones escritas, los audios, los videos y mucho más. No olvides adquirir nuestro libro de oraciones, disponible digitalmente en el link de la descripción o impreso en el WhatsApp 305-251-1087. No olvides hacer parte de nuestra comunidad suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal y a nuestra página de Facebook. Que el Señor te bendiga. La más poderosa oración a San Benito para alejar todo lo que no quieres de tu vida. Mi Dios, a su vez rico y poderoso como es, proveerá a todas las necesidades que ustedes tengan por medio de Jesucristo. Por favor, búsquete un lugar tranquilo, relaja todo tu cuerpo y libera todos tus pensamientos. Poderoso San Benito, glorioso y ejemplar elegido por Dios. Hoy vengo con humildad a implorarte por tu divina misericordia para que me protejas eternamente de día y de noche. Mantén lejos de mí a todas esas personas que les gusta obrar mal a todas las que tengan malos pensamientos, acciones, envidia e intenciones pecaminosas hacia mí. Cubre con tu sagrada misericordia mi vida y la de todos mis seres queridos. Bríndanos bienestar, salud y armonía. Tu corazón siempre estuvo tan lleno de amor, compasión y misericordia hacia los que estaban afligidos o con problemas de cualquier tipo. Dulcemente te pido que me consigas de Dios los favores y gracias de las cuales yo estoy tan necesitado en las pruebas, en las miserias y en las aflicciones de la vida. Oh, sagrado San Benito, tú que conoces todo de mí, sé mi luz y mi guía. Fortalece mi mente, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Sáname de mis dolencias y males. Elimina los malos pensamientos que a veces se me vienen sin querer. No permitas que guarde rencor aunque sea mis enemigos. Y lléname de fe, amor, esperanza y fortuna. Hoy pongo frente a ti a todas las personas que solo se acercan a mí con malas intenciones. Te pido por favor que hagas justicia ante cualquier mal que quieran hacer y no permitas que su maldad me perjudique y me afecte. Amado y buen servidor de Cristo, debilita y elimina cualquier embrujo, hechizo o mala acción que hagan en mi contra. Que su maldad nunca pueda dañarme física o psicológicamente. Hazme fuerte y valiente ante ellos para que sientan que nunca podrán contra mí. Trae ante mí y ante mi familia paz, alegría, abundancia y fortuna, pero también humildad, caridad y bondad. Jamás permitas que mi corazón se deje invadir por las malas energías donde los demonios intentan atacar. Aparta todos esos males negativos de mi vida que lo único que hacen es consumir mis energías como la envidia, el egoísmo, el rencor y la avaricia. En este momento te quiero dar gracias por tanta bondad, por escuchar mis súplicas y por concederme lo que hoy he venido a pedirte con todo mi corazón. San Benito, que junto a ti se encuentran mi Padre Celestial, Jesucristo, Hijo de Dios y todos los ángeles. Intercede por mí ante ellos para que siempre me guíen, me amparen, me protejan y me iluminen por el camino correcto. Tú, que siempre das ayuda cuando se te invoca y eres poderoso intercesor ante el trono del Altísimo, te ruego apartes de mí los problemas y me obtengas de Dios los favores que preciso. San Benito, terror de los demonios, por el poder de la cruz, líbrame de las malas lenguas y habladurías, de falsedades, traiciones y egoísmos, y de toda aquella mala persona que sin escrúpulos me desea algún mal y pretenda atormentarme. Presérvame de maleficios, brujerías y hechicerías, corte y disuelve todo trabajo de magia que hayan enviado sobre mí o mi familia. Bienaventurado San Benito, por tu poder ilimitado sobre los poderes del mal, pongo en tus manos mis angustias, libérame de todo mal y malicia, protégeme y aléjame de peligros y enemigos, y en especial de lo siguiente que tanta intranquilidad me causa. A continuación, en nombre de Jesús, pídele a San Benito en qué quieres que te proteja y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo más, mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. ¡Oh glorioso San Benito, que venciste al demonio y triunfaste de sus engaños! Protege de un modo especial a cuantos nos ponemos con filial cariño bajo tu amparo. Consíguenos lo que con fe pedimos en esta oración y danos tu especial cuidado. Guíanos para que sepamos practicar tus enseñanzas e inspíranos amor y caridad para con el prójimo. Creo en el poder de Dios y sé que Él me ayudará para liberarme de todo peligro, y tú, San Benito, aleja de mí toda mala influencia que me lleve al pecado. Ruego porque Dios escuche mis plegarias y me conceda la protección que necesito. Que tu bendición esté conmigo siempre, de modo que pueda huir de todo lo que no es agradable a Dios y evitar así las ocasiones de pecado. Tú nunca has despedido sin consuelo y asistencia a cualquiera que haya recurrido a ti. Por lo tanto, invoco tu poderosa intercesión, confiando en que tú escucharás mis oraciones y me alcanzarás la gracia que te imploro, si es para la mayor gloria de Dios y el bien de mi alma. Día o noche, mañana o tarde, quiero que me protejas, mi amado Patrono. Que tu bendición y la de Dios estén sobre mí en todo momento. Quiero que tu protección sea mi camino y mi guía, para que en todo momento me alejes de las malas cosas que Satanás tiene en este mundo. Coloco mi corazón al Señor en lo más alto, para que Él lo vea y me proteja de las malas cosas del mundo. Tú, Señor, que estás en los cielos, ten misericordia de mí y protégeme de los males que en el día a día se avecinan, que en mí se encuentre la protección y bendición de Dios. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y hoy me despido con el Salmo 62. Solo Dios es mi descanso. Solo Dios es mi descanso. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca, mi salvación, mi fortaleza. No sucumbiré. ¿Hasta cuándo atacarán a uno tratando de derribarlo, todos juntos, como un muro que se desploma, como una pared a punto de caer? Solo buscan arrebatarle su grandeza. Se complacen en la mentira. Mientras bendicen con su boca, están maldiciendo en su interior. Solo Dios es mi descanso. De Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca, mi salvación, mi fortaleza. No sucumbiré. En Dios está mi salvación, mi gloria y mi fortaleza. En Dios está mi refugio. Confíen siempre en Él los que forman su pueblo. Abran ante Él su corazón, pues Dios es nuestro refugio. Solo un soplo es el ser humano. Solo un espejismo son los mortales. Todos, puestos en una balanza, todos juntos, pesan menos que un soplo. No confíen en la violencia. No se ilusionen con el robo. Si aumenta su riqueza, no le presten atención. Solo una cosa ha dicho Dios. Dos cosas yo he oído. Que de Dios es el poder y tuyo el amor, mi Señor. Que tú pagas a cada uno como merecen sus obras. Amén. Que tengas un bendecido día. Y si esta oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártela. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que los milagros siempre suceden. Vamos a elevar esta oración a los cielos. Hacerlo con muchísima fe y con mucha devoción. Recuerda que para hacer tu oración más poderosa, puedes dejar tus intenciones en los comentarios. En nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, ven. Oh, mi glorioso Santo San Benito, fiel y bondadoso Abad. Mi Santo misericordioso y poderoso, para alejar, dar el mal. Tan protector de toda la humanidad. Todos los que a ti acudemos, buscando ayuda para eliminar cualquier enemigo o influencia maligna. Siempre encontramos solución a todo lo que nos tiene agobiados. Siempre eliminas todo peligro de nuestra alma y cuerpo. Mi poderoso Santo San Benito, poderoso intercesor ante nuestro Señor Jesús. Que nos quiten los sufrimientos y obstáculos de nuestras vidas. Poder de la Santa Cruz de Jesucristo. Agarra, amarra, aleja, corta todo enemigo que esté acechándome. A mí y a toda mi familia, desconocido o desconocido. Si se disfraza de amigo, si es familiar, te pido le quites la máscara. Te de mí. Ha descubierto. Con tus pies a estas personas, que son las que yo creo, me desean el mal. Y digan. Puedes ver sus corazones. Si en verdad son los que desean el mal. Aléjalos y átalos, lejos de mí. En este momento, decimos el nombre de estas personas que se sospecha desean el mal. Y sigue la oración. Líbrame de sus planes malignos, de sus herejías. Líbrame de sus brujerías, de sus maleficios. Líbrame de su mal de ojo. Líbrame de sus conjuros. Líbrame de sus hechicerías, de sus magias. Aleja de mí, todo amigo violento. Aleja de mí, todo complot maligno. Aleja a todo mentiroso. Aleja a todo envidioso. Aleja a todo vecino que me trae el mal y problemas. Alejame a todo traidor. Alejame de los celos, de la ira, del odio. Alejame del difamador. Alejame del que provoca malas lenguas, enredos y chismes. Mi glorioso San Benito, santo de grandes virtudes. Estoy aquí, pidiéndote y lleno de humildad. Acudo a tu corazón, que es lleno de bondad y amor. Te pido intercedas y seas defensor de mi causa. Que tu intercesión me lleve a la solución de esta dificultad. Lleva de mi súplica al trono de mi Dios Padre. Gran San Benito, digno en todas sus formas de ataque, me está rodeando. Mi San Benito, es enviado por mis enemigos ocultos. Pido, sigas de mi Padre Dios, este gran favor, por el cual estoy ofreciendo esta poderosa oración. Hacer súplica en este momento y seguir nación. Mi San Benito, con tu corazón, no de amor, recibirás esta súplica y la llevarás nuestro Padre. Yo pido, de su gracia y voluntad, para lograr tu milagro. Es de gracia y de todos los beneficios de tu amor. Tú, santo amado, nunca abandonas. Dejas solo al afligido y al atacado por el mal. Cado por la envidia, que solo causa intriga. Yo solo quiero vivir mi vida, invitándote con ese amor. Es por Jesús, en tu fidelidad por Él. Y esa gran fuerza y poder, de eliminar y alejar el mal. Ese control absoluto ante el maligno. Poder que te otorgó, mi Padre amado Jesús. Para que fueras aquí, en la tierra. Nuestro apoyo y nuestro santo de defensa del mal. Pido, mi amado San Benito, que tu bendición esté siempre conmigo. Y que tu bendición mantenga, alejada de mí, todo el mal y peligro. Que me puedas echar en el día a día de mi vida. San Benito, lleva toda esa protección y liberación para mi familia. Tráele la paz y aléjales todos los enemigos que quieran acercarse a ellos y causarles el mal. Oh, mi santo amado, lleno de fidelidad a Jesús. No permitas nunca, los sentimientos de mis enemigos me invadan a mí. Yo nunca me vea embargado de envidia, de odio, que esos sentimientos nunca lleguen a mí, santo amado. Razón lleno de bondad y amor. Señor, siempre esté conmigo y escuches mi súplica y necesidad urgente. El permiso de nuestro Padre sea realizada por ti. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración dirigida a San Benito, para que nos aleje de malas personas, de sus malas lenguas, envidias y todos los males. Bienaventurado y amado San Benito, hoy se conoce tu nombre por toda la tierra. Tu devoción se expande muy rápidamente porque siempre miras desde lo alto todo lo que aquí acontece. Te sensibilizas por la humanidad, miras con compasión tanta fragilidad y dolor. Te aferras en la oración y sujetas con poderío todo lo que nos hace daño, todo lo que nos ensordece. Imperas contra la maldad y sabes que tus palabras llegan a Dios, que tus consuelos son sentidos aquí y en cada oportunidad. Santo Redentor, hoy pongo en tus manos a todas las personas que quieran hacerle daño a mi vida y que solo se acercan a mí con malas intenciones. Solo te pido que hagas justicia ante cualquier mal que me quiera arropar y no permitas que su maldad me perjudique y me afecte. Hoy vengo con humildad a implorarte por tu divina misericordia, para que no permitas que no pase nada malo y me protejas eternamente día y noche. Por favor, mantén lejos de mí a todas esas personas que quieran hacerme daño, a todas las que tengan malos pensamientos, acciones, envidia e intenciones pecaminosas hacia mí. Amado y buen servidor de Cristo, debilita y elimina cualquier embrujo, hechizo o mala acción que hagan en mi contra. No permitas que su maldad me dañe física y psicológicamente. Hazme fuerte y valiente ante ellos, para que sientan que nunca podrán contra mí. Y por favor, trae ante mí y ante mi familia la paz, la alegría, la fortuna, la abundancia, el amor, mucha sabiduría. Que siempre tenga confianza en mí y sobre todo, humildad, caridad y bondad, sé mi luz y mi guía, fortalece mi mente, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Sáname de mis dolencias y mis males, elimina mis malos pensamientos y no permitas que guarde rencor, aunque sean mis enemigos. Lléname de fe, amor, esperanza y abundante fortuna. San Benito, protector nuestro, tú no antepusiste nada ante Cristo desde que lo hallaste en la oración. Intercede para que también nosotros podamos encontrarlo y así vivamos en el amor del eterno Padre, en la victoria de la cruz de su Hijo. Pídele al Señor, remedie nuestras necesidades espirituales y corporales. Pídele también para que mi alma no muera en pecado mortal, para que así, confiado en tu poderosa intercesión, pueda algún día en el cielo cantar las eternas alabanzas junto a nuestro amado Jesucristo. Que tu misericordia y tu intercesión lleguen al Altísimo en busca de nuestro favor, confiamos y a ti nos entregamos, con la más firme esperanza, que nuestra petición sea escuchada y tu escudo protector esté a nuestro alrededor. Dame la cobertura de un buen hijo. Cuídame, bendízame y ayúdame en todo momento, para no correr el riesgo de dejarme guiar por la maldad de este mundo. San Benito, Dios, quiero tu bendición y estoy seguro de que por toda la vida serás el Rey por excelencia para la protección de tus hijos. Ten misericordia de mí y protégeme de los males que en el día a día se avecinan. San Benito, quiero que me guíes por el camino correcto y me ayudes en la protección de mi familia y seres queridos. No dejes que nada malo les pase. Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo. San Benito, terror de los demonios, por el poder de la cruz, aléjame de mí toda influencia maligna. Resguárdame de envidias y de los ojos que me miran mal. Líbrame de malas lenguas y habladurías, de falsedades, traiciones y egoísmos, y de toda aquella mala persona que sin escrúpulos me desee algún mal y pretenda atormentarme. Presérvame, te ruego confiadamente, de maleficios, brujerías y hechicerías. Corta y disuelve todo trabajo de magia que hayan enviado sobre mí o mi familia. Destierra todo lo que perjudique nuestras vidas. Por tu poder ilimitado sobre los poderes del mal, pongo en tus manos mis angustias. Líbrame de todo mal y malicia. Y protégeme y aléjame de los peligros y enemigos, y en especial de esto que tanta intranquilidad me causa. Es momento de pedirle con mucha fe tu petición especial a San Benito. Esta oración la hago llegar al oído de Dios, mediante ti, amado San Benito, quien me protegerás si algo me pasa. Tú que estás cerca de Dios, ruega por mí, para que me proteja cada día en su manto precioso, porque sé que no soy nadie sin mi Señor. Por eso te pido que me protejas, mi Santo Altísimo de los Cielos. Oh glorioso San Benito, que venciste al demonio y triunfaste de sus engaños. Protege de un modo especial a cuantos nos ponemos con filial cariño bajo tu amparo. Consíguenos lo que con fe pedimos en esta oración y danos tu especial cuidado y defensa en esta vida. Guíanos para que sepamos practicar tus enseñanzas e inspíranos amor y caridad para con el prójimo. Que tu bendición esté conmigo siempre, de modo que pueda huir de todo lo que no es agradable a Dios, y evitar así las ocasiones de pecado. Tu corazón siempre estuvo tan lleno de amor, compasión y misericordia hacia los que estaban afligidos o con problemas de cualquier tipo. Por eso, dulcemente te pido que me consigas de Dios los favores y gracias de las cuales yo estoy tan necesitado, en las pruebas, en las miserias y en las aflicciones de la vida. Tú nunca has despedido sin consuelo y asistencia a cualquiera que haya recurrido a ti. Es por eso que hoy invoco tu poderosa intercesión con esperanza y confiado en que tú escucharás mis oraciones y me alcanzarás la gracia especial y favor que tan seriamente te imploro. Si es para la mayor gloria de Dios y el bien de mi alma. Ayúdame, oh gran San Benito, a vivir y morir como un hijo fiel de Dios, que sea siempre sumiso a su santa voluntad para lograr la felicidad eterna del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aleja todo mal de tu vida con esta poderosa oración dirigida a San Benito. Poderoso San Benito, santo protector glorioso y ejemplar, tú que nos cuidas a todos los desamparados y al que debo recurrir en este momento. Y vengo con humildad a implorarte por tu divina misericordia, para que no permitas que me pase nada malo y me protejas eternamente día y noche. Bendito San Benito, guía mis pasos por el sendero del bien. Te pido que me protejas y resguardes también a mi familia. Nos libres de nuestros enemigos, de la envidia y de todo peligro circundante. Por tus virtudes, fuente de inspiración, ayúdame a cuidar mi espíritu de la maldad y las preocupaciones. San Benito, que llevaste una vida ejemplar, concédenos tu claridad, pues son muchas las dificultades y tropiezos que en mi camino he encontrado. Intercede ante la presencia de Dios, nuestro amado Padre Celestial, para aliviar mis penurias y regocijar mi espíritu. ¿Cuánto son muchas las aflicciones que me roban la tranquilidad? Quita de nuestra vida, de nuestro hogar, las persecuciones de cualquier alma maligna. Líbrame de cualquier mentira de las personas que hablan mal y de cualquier brujería. Mantén lejos de mí a todas esas personas que quieran hacerme daño, a todas las que tengan malos pensamientos, acciones, envidia e intenciones pecaminosas hacia mí. Con tus manos, mis preocupaciones, angustias y problemas. Rúdame a transitar por el camino del bien. Aléjame del peligro y del enemigo. Cubre con tu sagrada misericordia, mi vida y la de todos mis seres queridos. Bríndanos bienestar, salud y armonía. Oh, sagrado San Benito, tú que conoces todo de mí, mi pasado, mi presente y mi futuro. Sé mi luz y mi guía. Fortalece mi mente, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Sáname de mis dolencias y mis males. Elimina mis malos pensamientos. No permitas que guarde rencor, aunque sea a mis enemigos. Y lléname de fe, amor y esperanza y abundante fortuna. Oh, santo Redentor, hoy pongo en tus manos a todas las personas que quieran hacerle daño a mi vida y que solo se acercan a mí con malas intenciones. Solo te pido que hagas justicia ante cualquier mal que me quieran hacer y no permitas que su maldad me perjudique y me afecte. Amado y buen servidor de Cristo, debilita y elimina cualquier embrujo, hechizo o mala acción que hagan en mi contra. No permitas que su maldad me dañe física y psicológicamente. Hazme fuerte y valiente ante ellos, para que sientan que nunca podrán contra mí. Trae ante mí y ante mi familia la paz, la alegría, la fortuna, la abundancia, el amor, mucha sabiduría, que siempre tenga confianza en mí, pero sobre todo humildad, caridad y bondad. Oh, mi buen Sanbrinito, jamás dejes que mi corazón se deje invadir por la envidia, el egoísmo, el rencor y la avaricia. Aparta todos esos males negativos de mi vida. Sanbrinito, muéstranos cómo vivir, para poder morir en el amor de Dios. Dame fortaleza en el combate, contra las tentaciones del maligno, paciencia y prudencia. Glorioso Sanbrinito, tú que conoces mis problemas, vengo a rogarte que me ayudes, quiero llevar una vida digna, y tú eres una persona que presta ayuda de manera desinteresada. Ayúdame a salir de lo siguiente que de corazón te pido. A continuación, trae tus ojos, y realiza tu petición con mucha fe, y escríbela debajo en los comentarios, para reforzarlo más, mientras le agradecemos a San Benito, por su milagrosa ayuda. Lagroso San Benito, tú conoces mi devoción, te hago esta oración, me llenes de fe y confianza, ilumíname el camino. San Benito glorioso, tu bondad es inmensa, nos arropa, cuida nuestros pasos, para que todo nos salga bien, que nunca falte el dinero en mi vida, y si tengo deudas, poder cancelarlas todas prontamente, para poder vivir en paz, y sin deberle nada a nadie. En este momento, te quiero dar gracias, por tanta bondad, por escuchar mis súplicas, y por concederme, lo que hoy he venido a pedirte, con todo mi corazón. San Benito, ayúdame en mis necesidades espirituales, corporales, y también los materiales, ábreme los caminos, para encontrar la claridad, que la prosperidad, nunca falte en mi vida, y en mi familia. Líbrame de traiciones, y malos tratos, de personas que hablen mal del prójimo, de enemigos, tanto visibles como invisibles, líbrame de enfermedades, más con perjurio, las que juran en falso, y de los charlatanes. Oh, glorioso San Benito, dulce santo, amable Señor, digno de su majestad, ante ti me presento, para que me liberes de todo mal. escucha mis pedimentos, y procura darme bienestar y prosperidad, saca de mi vida la amenaza oculta del demonio, aleja los engaños de gente malintencionada, que lo único que buscan es perjudicarme. Líbranos de toda mentira, de difamaciones, de injurias, de malas lenguas y hechicerías, suple nuestra necesidad espiritual, con tu símbolo de la cruz, San Benito, tus enseñanzas son muy valiosas, dignas de imitar, tienes innumerables milagros, siempre ayudando al más débil, al desprotegido, al humilde, al creyente, libras batalla con el maligno, y saliste triunfador, con la Santa Cruz lo corriste, y no pudo con usted, tienes un gran poder concedido, por Jesucristo nuestro Señor, eres ejemplo de dedicación al trabajo, y en la oración, te queremos imitar, concédeme salud, energía, fuerza y voluntad, para que se abran los caminos, que se alejen las malas energías, y encuentres más espiritual, intercede ante Dios, para que siga nutriendo, nuestras necesidades, espirituales, y corporales, San Benito, que junto a ti se encuentran, mis padres Dios celestial, la Virgen María, Jesucristo, Hijo de Dios, y todos los ángeles, intercede por mí, ante ellos, para que siempre me guíen, me amparen, me protejan, y me iluminen, por el camino correcto, no te alejes de mi lado, y nunca me desampares, en el nombre de Jesús, amén. Oración dirigida a San Benito, para que todo mal, se aleje de tu vida, en esta oportunidad, vamos a elevar, esta oración a los cielos, hacerlo con muchísima fe, y con mucha devoción, recuerda que para hacer, tu oración más poderosa, puedes dejar tus intenciones, en los comentarios, oh glorioso San Benito, modelo sublime, de todas las virtudes, vaso puro, de la gracia de Dios, en mi aquí, humildemente, postrado ante ti, imploro tu corazón, lleno de amor, para que intercedas por mí, ante el trono divino, de Dios, a ti recorro, en todos los peligros, que a diario me rodean, protégeme, contra mis enemigos, contra el maligno, enemigo, en todas sus formas, e inspírame, a imitarte, en todas las cosas, que tu bendición, esté conmigo siempre, de modo, que pueda huir, de todo lo que no es agradable, a Dios, y evitar así, las ocasiones de pecado, dulcemente te pido, que me consigas de Dios, los favores, y gracias de las cuales, yo estoy tan necesitado, en las pruebas, en las miserias, y en las aflicciones, de la vida, tu corazón, siempre estuvo, tan lleno de amor, compasión, y misericordia, hacia los que estaban afligidos, o con problemas, de cualquier tipo, tú, nunca has despedido, sin consuelo, y asistencia, a cualquiera, que haya recurrido a ti, por lo tanto, invoco, tu poderosa intercesión, con esperanza, y confiado, en que tú, escucharás, mis oraciones, y me alcanzarás, la gracia especial, y favor, que tan seriamente, te imploro, si es para la mayor gloria de Dios, y el bien de mi alma, ayúdame, oh gran San Benito, a vivir y morir, como hijo fiel de Dios, que sea siempre sumiso, a su santa voluntad, para lograr, la felicidad, eterna del cielo, poderoso San Benito, santo protector, glorioso y ejemplar, tú que nos cuidas, a todos los desamparados, y al que debo recurrir, en este momento, hoy vengo, con humildad, a implorarte, por tu divina misericordia, para que no permitas, que me pase nada malo, y me protejas, eternamente, día y noche, San Benito amado, mantén lejos de mí, a todas esas personas, que quieran hacerme daño, a todas las que tengan, malos pensamientos, acciones, envidia, e intenciones pecaminosas, hacia mí, oh sagrado San Benito, tú que conoces, todo de mí, mi pasado, mi presente, y mi futuro, sé mi luz, y mi guía, fortalece mi mente, mi cuerpo, mi alma, y mi espíritu, sáname de mis dolencias, y mis males, elimina mis malos pensamientos, no permitas, que guarde rencor, aunque sea, a mis enemigos, y lléname de fe, amor, esperanza, y abundante fortuna, cubre con tu sagrada misericordia, mi vida, y la de todos mis seres queridos, brindales bienestar, salud, y armonía, oh santo redentor, hoy pongo en tus manos, a todas las personas, que quieran hacerle daño a mi vida, y solo se acerquen a mí, con malas intenciones, solo te pido, que hagas justicia, ante cualquier mal, que me quiera arropar, y no permitas, que su maldad, me perjudique, y me afecte, amado y buen servidor de Cristo, debilita y elimina, cualquier embrujo, hechizo, o mala acción, que hagan en mi contra, no permitas, que su maldad, me dañe física, y psicológicamente, hazme fuerte, y valiente ante ellos, para que sientan, que nunca podrán contra mí, trae ante mí, y ante mi familia, la paz, la alegría, la fortuna, la abundancia, el amor, mucha sabiduría, que siempre tenga confianza en mí, pero sobre todo, humildad, caridad, y bondad, oh, mi buen San Benito, jamás, dejes que mi corazón, se deje invadir, por la envidia, el egoísmo, el rencor, y la avaricia, aparta, todos esos males negativos, de mi vida, en este momento, te quiero dar gracias, por tanta bondad, por escuchar mis súplicas, y por concederme, lo que hoy he venido a pedirte, con todo mi corazón, San Benito, que junto a ti, se encuentra mi Padre Dios celestial, la Virgen María, Jesucristo, Hijo de Dios, y todos los ángeles, intercede por mí, ante ellos, para que siempre me guíen, me amparen, me protejan, y me iluminen, por el camino correcto, no te alejes de mi lado, y nunca me desampares, virtuoso Padre San Benito, glorioso Maestro, de la vida espiritual, hombre justo, lleno de bondad, y caridad, fiel servidor de Jesucristo, que hallaste consuelo, y paz en la oración, en el silencio, en el monasterio, lleno de espíritu invencible, en la fe, e inquebrantable, en la esperanza, y un corazón pleno de amor a Dios, y a los hombres, te invocamos, para que nos alientes, con tu dulce, y valiosa presencia, y nos concedas protección, y amparo en nuestras vidas, tú, que siempre das ayuda, cuando se te invoca, y eres poderoso intercesor, ante el trono del Altísimo, te ruego apartes de mí, los peligros que me acechan, y me obtengas de Dios, los favores que preciso, San Benito, terror de los demonios, por el poder de la cruz, aleja de mí, toda influencia maligna, resguárdame, de envidias, y de los ojos, que me miran mal, líbrame de malas lenguas, y habladurías, de falsedades, traiciones, y egoísmos, y de toda aquella mala persona, que sin escrúpulos, me desee, algún mal, y pretenda atormentarme, presérvame, te ruego confiadamente, de maleficios, brujerías, y hechicerías, corta y disuelve, todo trabajo de magia, que hayan enviado sobre mí, o mi familia, destierra, todo lo que perjudique, nuestras vidas, bienaventurado, San Benito, por tu poder ilimitado, sobre los poderes del mal, pongo en tus manos, mis angustias, libérame de todo mal, y malicia, protégeme, y aléjame de peligros, y enemigos, en especial, de esto, que tanta intranquilidad, me causa, oh glorioso San Benito, que venciste al demonio, y triunfaste, de sus engaños, protege, de un modo especial, a cuando nos ponemos, con filial cariño, bajo tu amparo, consíguenos, lo que con fe, pedimos en esta oración, y danos, tu especial cuidado, y defensa, en esta vida, guíanos, para que sepamos, practicar, tus enseñanzas, e inspiranos, amor, y caridad, para con el prójimo, que tu bendición, que tu bendición, esté conmigo siempre, de modo, que pueda huir, de todo lo que no es agradable, a Dios, y evitar así, las ocasiones de pecado, dulcemente, te pido, que me consiga de Dios, los favores, y gracias, de las cuales, yo estoy tan necesitado, en las pruebas, en las miserias, y en las aflicciones, de la vida, tu corazón, siempre estuvo, tan lleno de amor, compasión, y misericordia, hacia los que estaban, afligidos, o con problemas, de cualquier tipo, que así sea, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad, tierra como en el cielo, danos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también, nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer, en la tentación, y líbranos del mal, amén, Dios, te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora, y en la hora, de nuestra muerte, amén, gloria, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos, amén, si te ha gustado esta oración, elevada a los cielos, recuerda que puedes suscribirte, y recibir notificaciones, cuando subamos una nueva oración, Dios te bendiga, para destruir la ruina, miseria, pobreza, deudas, y desempleo, oremos la coronilla, a San Benito Abad, por la señal, de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, perdón Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad, muéstranos Señor, tu misericordia, y danos tu salvación, sellamiento personal, hoy Señor, quiero que selles mi vida, con todas mis pertenencias, cuando diga, cuando diga yo, repites tu nombre, selló mi salvación, con la sangre preciosa, de Jesucristo, para que todos mis afectos, sean cubiertos, yo, selló mi corazón, para que no entre ningún espíritu, de rencor, envidia, miedo, tristeza, amargura, yo, sello mi voluntad, para que esté siempre presta, hacer el bien que yo quiero, y no hacer, el mal que no quiero, yo, sello mi mente, para que entren solo pensamientos, que me permitan alcanzar el gozo, la paz, para que cambiando mi manera de pensar, cambie mi manera de vivir, yo, sello con la sangre preciosa de Jesucristo, mi cuerpo, para que reciba salud, para que sea protegido del pecado, de enfermedades, adulterio y accidentes, yo, sello con la preciosa sangre de Jesucristo, mi pasado, para que toda herida que esté haciendo daño, sea sanada, con tu sangre bendita Señor, yo, sello mi presente, para que todas mis actividades, sean cubiertas, sean cubiertas con tu sangre preciosa, yo, sello mi futuro, para que mis planes y proyectos, sean preservados, de toda influencia del mal, yo, sello con la preciosa sangre de Jesucristo, mis hijos, di sus nombres, para que sean protegidos, Dios, yo, sello mi economía, enséñame Señor, a dar, para recibir, yo, sello mi boca, para que mis palabras, sean de bendición, y nunca de maldición, yo, sello mis oídos, para que solo escuchen la voz de Dios, y así, hacer su voluntad, yo, sello mis manos, para que trabajen en tu obra, para el beneficio de los demás, yo, sello mis pasos, para que solamente, caminen por el sendero, que conduce a la salvación de mi alma, yo, sello la economía de mi hogar, y de mi familia, y de mi familia, para que tú, Señor, te glorifiques, seamos completamente liberados, de toda atadura, de ruina, miseria, deudas, escasez, y desempleo, por los méritos, de la preciosa sangre, de nuestro Señor Jesucristo, y la intercesión poderosa, de San Benito Abad, con el corazón dispuesto, elevemos, esta oración, te saludamos, con filial afecto, oh glorioso, Padre San Benito, obrador de maravillas, cooperador de Cristo, en la obra de salvación, de las almas, patriarca de los monjes, mira desde el cielo, la viña que plantó tu mano, multiplica el número, de tus hijos, y santificalos, protege de un modo especial, a quienes nos acogemos, con filial cariño, bajo tu amparo, y protección, ruega por los enfermos, por los tentados, por los afligidos, por los pobres, y por nosotros, que te somos devotos, alcánzanos a todos, una muerte tranquila y santa, como la tuya, aparta de nosotros, en aquella obra suprema, las acechanzas del demonio, aliéntanos con tu dulce presencia, y consíguenos esta gracia especial, que te pedimos, libéranos en este día, de toda atadura, de pobreza, ruina, misterio, deudas, escasez, y desempleo, por los méritos, de las llagas, de nuestro señor, jesucristo, amén, elevemos a la santísima trinidad, nuestra plegaria, por intercesión, de san benito, que la santa cruz, sea mi luz, que el enemigo, jamás se desvíe del camino, que la santa cruz, sea mi luz, que el enemigo, jamás me desvíe del camino, que la santa cruz, sea mi luz, que el enemigo, jamás me desvíe del camino, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos, amén. Retrocede Satanás, jamás me persuadirás de cosas vanas, retrocede Satanás, jamás me persuadirás de cosas vanas, retrocede Satanás, jamás me persuadirás de cosas vanas, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos, amén. Lo que me presentas es malo, bébete tu propio veneno, lo que me presentas es malo, bébete tu propio veneno, lo que me presentas es malo, bébete tu propio veneno, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos, amén. oh Padre eterno, te pido que escuches nuestras plegarias, libéranos con tu infinito poder de la ruina, destruye con el poder de la sangre de tu Hijo Jesucristo, la pobreza y la miseria, rompe toda cadena de deuda, de maldición, de desempleo, bendícenos con tu paz, amor, y prosperidad, por los méritos de tu Hijo amado, San Benito. Hermanos, sabemos que somos de Dios, mientras el mundo entero está bajo el poder del maligno, sabemos también que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al que es verdadero, nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, ahí tienen el Dios verdadero y la vida eterna. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 19 al 20. Soy un hombre muy sensible, y solo de pensar que Dios me ha elegido, que ha puesto sus ojos en mí, indigno, pecador, pero que me ha escogido para ser parte de su familia, de este grupo, de este canal. Mis ojos se llenan de llanto y mi corazón de emoción. Así es, hermanos, estamos aquí, suscriptos como familia en este canal, por solo misericordia de Dios, y porque nos ha elegido para ser parte de este regalo maravilloso. No están aquí por casualidad, están haciendo parte de esta familia porque así lo ha querido Dios. bienvenidos a disfrutarse de todas las maravillas y las bendiciones que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Arma eficaz contra el enemigo. Rosario a San Benito Toma entre tus manos el santo rosario y repite conmigo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, Líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de San Benito y todos los santos, de San Miguel Arcángel, por los méritos de la sangre preciosa derramada en la cruz y por las cinco llagas de nuestro amado Jesús de repudio Satanás. El credo es la más poderosa oración de exorcismo que hayas escuchado. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen, y padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo el mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Primer misterio Que Dios, por la intercesión de San Benito y de su medalla milagrosa, nos libre de todo mal, del cuerpo y del alma. Ahora, vas a repetir conmigo por tres veces. Exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Exaltado sea por siempre. San Benito, ruega por nosotros. Exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Exaltado sea por siempre. San Benito, ruega por nosotros. Exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Exaltado sea por siempre San Benito ruega por nosotros Repetimos con poder esta ejaculatoria Exaltado sea Dios y el enemigo derrotado 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 Segundo misterio Que Dios, por intercesión de San Benito y el poder de su medalla milagrosa proteja nuestro hogar y nuestras pertenencias de toda contaminación de Satanás Ahora vas a repetir conmigo por tres veces Exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo Exaltado sea por siempre San Benito, ruega por nosotros Exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo Exaltado sea por siempre San Benito, ruega por nosotros Exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo exaltado sea por siempre San Benito ruega por nosotros exaltado sea Dios y el enemigo derrotado 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 Tercer misterio Que Dios, por la intercesión de San Benito y el poder de su medalla milagrosa, nos libre del ataque de cualquier animal y la mordedura de serpientes venenosas. Ahora vas a repetir conmigo por tres veces. Exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Exaltado sea por siempre. San Benito, ruega por nosotros. Exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Exaltado sea por siempre. San Benito, ruega por nosotros. Exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Exaltado sea por siempre. San Benito, ruega por nosotros. Exaltado sea Dios y el enemigo derrotado 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 Cuarto misterio Que Dios, por la intercesión de San Benito y el poder de su medalla milagrosa Nos proteja en todo momento y lugar Nuestro hogar, nuestra familia, lugares de estudio, trabajo y vehículos Ahora vas a repetir conmigo por tres veces Exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Exaltado sea por siempre. San Benito, ruega por nosotros. Exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Exaltado sea por siempre. San Benito, ruega por nosotros. Exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Exaltado sea por siempre San Benito ruega por nosotros Exaltado sea Dios y el enemigo derrotado 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 Oración final Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo el mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recuerden, Dios los ama, y yo también los amo. Poderosa y eficaz oración a la Cruz de San Benito. La Cruz de San Benito, que también conocemos como la Medalla de San Benito, es un sacramental reconocido por la iglesia con un gran poder de exorcismo. Es reconocido su poder, no de la medalla como tal, sino el de la cruz que lleva plasmada en ella. Se le llama la Cruz de San Benito, pero es el poder de Cristo, la que San Benito siempre adoró y llevaba en su mano derecha. Es importante llevar la medalla donde el sacerdote para que sea bendecida. Exorcismo de la Medalla de la Santa Cruz de San Benito. Nuestra ayuda nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Te ordeno, Espíritu del mal, que abandones esta medalla de la Cruz de San Benito, en el nombre de Dios, Padre Omnipotente, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos se contiene. Que desaparezcan y que se alejen de esta medalla de la Santa Cruz de San Benito, toda la fuerza del adversario, todo el poder del diablo, todos los ataques e ilusiones de Satanás, a fin de que todos los lugares o las personas que usaren esta medalla de la Cruz de San Benito, gocen de la salud del alma y del cuerpo. En el nombre del Padre Omnipotente y de su Hijo nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo Paráclito, y por la claridad de Jesucristo que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos y al mundo por el fuego. Amén. Bendición de la medalla de la Santa Cruz de San Benito. Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Dios Omnipotente, dador de todos los bienes, te suplicamos humildemente que por la intercesión de nuestro Padre San Benito, infundas tu bendición sobre esta sagrada medalla de la Santa Cruz, a fin de que quien la lleve dedicándose a las buenas obras merezca conseguir la salud del alma y el cuerpo, la gracia de la santificación y todas las indulgencias que se nos otorgan. Que por tu ayuda y misericordia y la intercesión de San Benito podamos evitar las acechanzas y engaños del diablo, la brujería, hechicería, envidia, ataques del enemigo, las malas energías, y que merezca yo aparecer santo y limpio en tu presencia. Te lo pedimos, oh Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Por cada ejaculatoria, harás en tu frente la señal de la cruz. La Santa Cruz sea mi luz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Que el dragón infernal jamás sea mi guía. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Va de retro, Satanás. No me aconsejes cosas vanas. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Es malo lo que me ofreces. Traga tu mismo veneno por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Oh amado y puro San Benito, hoy se conoce tu nombre por toda la tierra. Tu devoción se expande muy rápidamente. Ya de ti otros han escuchado y cuando han acudido a ti te han encontrado. Miras desde lo alto todo lo que aquí acontece. Te sensibilizas por la humanidad. Miras con compasión tanta fragilidad y dolor. Te aferras en la oración y sujetas con poderío todo lo que nos hace daño, todo lo que nos ensordece. Imperas contra la maldad. Sabes que tus palabras llegan a Dios, que tus consuelos son sentidos aquí en cada oportunidad. Sigue interviniendo por nosotros, oh San Benito, Abad. Amén. Repite esta oración a diario. Es de la única manera que podemos atajar cualquier ataque del enemigo. Mi querido hermano, cuando te suscribes, haces parte de una maravillosa familia en el mundo entero, que estamos en permanente oración los unos por los otros. Bendiciones en abundancia para todos. Dios los ama y yo también los amo. Oración a San Benito para alejar malas personas, traiciones, envidias y hechicerías. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oh glorioso San Benito, fervoroso y ejemplar Abad, mi gran protector bondadoso. y de cuantos a ti van a suplicar. Aleja de mí cualquier influencia maligna, todo mal y enemigo y libérame de todos los peligros del alma y cuerpo. Intercede por mí ante el Señor para que alivie mis sufrimientos y las dificultades que atravesamos en estos momentos. Aparta y rechaza por la poderosa intercesión de la cruz toda mala persona y toda malicia que intenten dirigir contra mí, contra mi familia y mis más allegados. Líbrame de fatídicas herejías, de magia negra, conjuros y hechicerías. Padre Benito, aleja de mí todo mal y enemigo. Aleja de mí a todos los violentos, al mentiroso, al envidioso, al mal vecino, al egoísta y al traidor. Protégeme de la ira, el odio, los celos y el rencor de las malas lenguas, los enredos y la difamación. No permitas que me ataquen física o mentalmente. Aparta de mi lado a quien me quiera perjudicar en mi vida cotidiana, en el trabajo, en el amor o en el hogar. San Benito, líbrame de todo daño y perversidad en especial de esto que me causa preocupación. San Benito, a través de la cruz de Jesucristo, te pido que por favor intercedas para que Dios me proteja a mí, a mis seres queridos, a mi casa, a mis propiedades, a mis posesiones y a mi lugar de trabajo hoy y siempre. A través de tu intercesión pedimos a Dios que seamos liberados de toda opresión espiritual, de enfermedades físicas, mentales, emocionales, así como de la envidia, el rechazo y el maltrato. protégenos de los abusos y vicios dañinos contra nuestra salud y evítanos las malas compañías que atenten contra nuestra moral y nuestro recto comportamiento. Te lo pido con toda la confianza en nuestro Señor y Dios mío y seguro de su santa bondad. tú que fuiste santo con fervor que no antepusiste nada ante Cristo desde que lo hallaste en la oración concédeme tu amable intercesión. Glorioso Padre San Benito por tu poder ilimitado sobre los poderes dañinos protégeme ampárame y defiéndeme de todo mal. Gracias Padre y Virgen María. Cruz del Santo Padre San Benito que la Santa Cruz sea mi luz. No sea el demonio mi jefe para atrás Satanás no me seducirás con cosas malas lo que me ofreces es malo debe tú tu propio veneno el sol de la Santa Cruz sea mi faro y mi luz y el demonio tentador no sea mi director retírate Satanás ni pompas ni vanidades no me aconsejes jamás porque solo son maldades y venenos los que das bébelos tú si te place así sea Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén haz esta oración a San Benito y todo mal se alejará de tu vida oh glorioso San Benito modelo sublime de todas las virtudes vaso puro de la gracia de Dios eme aquí humildemente postrado ante ti imploro tu corazón lleno de amor para que intercedas por mí ante el trono divino de Dios a ti recurro en todos los peligros que a diario me rodean protégeme contra mis enemigos contra el maligno enemigo en todas sus formas e inspirarme e inspirarme a imitarte en todas las cosas que tu bendición esté conmigo siempre de modo que pueda huir de todo lo que no es agradable a Dios y evitar así las ocasiones de pecado dulcemente te pido que me consigas de Dios los favores y gracias de las cuales yo estoy tan necesitado en las pruebas en las miserias y en las aflicciones de la vida tu corazón siempre estuvo tan lleno de amor compasión y misericordia hacia los que estaban afligidos o con problemas de cualquier tipo tú nunca has despedido sin consuelo y asistencia a cualquiera que haya recurrido a ti por lo tanto invoco a tu poderosa intercesión con esperanza y confiado en que tú escucharás mis oraciones y me alcanzarás la gracia especial y favor que tan seriamente te imploro si es para la mayor gloria de Dios y el bien de mi alma ayúdame oh gran san benito vivir y morir como un hijo fiel de Dios que sea siempre sumiso a su santa voluntad para lograr la felicidad eterna del cielo poderoso san benito santo protector glorioso y ejemplar tú que nos cuidas a todos los desamparados y al que debo recurrir en este momento hoy vengo con humildad a implorarte por tu divina misericordia para que no permitas que me pase nada malo y me protejas eternamente día y noche san benito amado mantén lejos de mí a todas esas personas que quieren hacerme daño a todas las que tengan malos pensamientos acciones envidia e intenciones pecaminosas hacia mí oh sagrado san benito tú que conoces todo de mí mi pasado mi presente y mi futuro sé mi luz y mi guía fortalece mi mente mi cuerpo mi alma y mi espíritu sáname de mis dolencias y mis males elimina mis malos pensamientos no permitas que guardes rencor aunque sea a mis enemigos y lléname de fe amor esperanza y abundante fortuna cubre con tu sagrada misericordia mi vida y la de todos mis seres queridos bríndales bienestar salud y armonía oh santo redentor hoy pongo en tus manos a todas las personas que quieran hacerle daño a mi vida y solo se acerquen a mí con malas intenciones solo te pido que hagas justicia ante cualquier mal que me quiera arropar y no permitas que su maldad me perjudique y me afecte amado y buen servidor de Cristo debilita y elimina cualquier embrujo hechizo o mala acción que hagan en mi contra no permitas que su maldad me dañe física y psicológicamente hazme fuerte y valiente ante ellos para que sientan que nunca podrán contra mí trae ante mí y ante mi familia la paz la alegría la fortuna la abundancia el amor mucha sabiduría que siempre tenga confianza en mí pero sobre todo humildad caridad y bondad oh mi buen san benito jamás dejes que mi corazón se deje invadir por la envidia el egoísmo el rencor y la avaricia aparta todos esos males negativos de mi vida en este momento te quiero dar gracias por tanta bondad por escuchar mis súplicas y por concederme lo que hoy he venido a pedirte con todo mi corazón san benito que junto a ti se encuentra mi padre dios celestial la virgen maría jesucristo hijo de dios y todos los ángeles intercede por mí ante ellos para que siempre me guíen me amparen me protejan y me iluminen por el camino correcto no te alejes de mi lado y nunca me desampares virtuoso padre san benito glorioso maestro de la vida espiritual hombre justo lleno de bondad y caridad fiel servidor de jesucristo que hallaste consuelo y paz en la oración en el silencio en el monasterio lleno de un espíritu invencible en la fe e inquebrantable en la esperanza y un corazón pleno de amor a dios y los hombres te invocamos para que nos alientes con tu dulce y valiosa presencia y nos concedas protección y amparo en nuestras vidas tú que siempre das ayuda cuando se te invoca y eres poderoso intercesor ante el trono del altísimo te ruego apartes de mí los peligros que me acechan y obtengas de dios los favores que preciso san benito terror de los demonios por el poder de la cruz aleja de mí toda influencia maligna resguárdame de envidias y de los ojos que me miran mal líbrame de malas lenguas y habladurías de falsedades traiciones y egoísmos y de toda aquella mala persona que sin escrúpulos me desee algún mal y pretenda atormentarme presérvame te ruego confiadamente de maleficios brujerías y hechicerías corta y disuelve todo trabajo de magia que hayan enviado sobre mí o mi familia destierra todo lo que perjudique nuestras vidas bienaventurado san benito por tu poder ilimitado sobre los poderes del mal pongo en tus manos mis angustias libérame de todo mal y malicia protégeme y aléjame de peligros y enemigos en especial de esto que tanta intranquilidad me causa oh glorioso san benito que venciste al demonio y triunfaste de sus engaños protege de un modo especial a cuantos nos ponemos con filial cariño bajo tu amparo consíguenos en los que con fe pedimos en esta oración y danos tu especial cuidado y defensa en esta vida guíanos para que sepamos practicar tus enseñanzas e inspíranos con amor y caridad para con el prójimo que tu bendición esté conmigo siempre de modo que pueda huir de todo lo que no es agradable a Dios y evitar así las ocasiones de pecado dulcemente te pido que me consigas de Dios los favores y gracias de las cuales yo estoy tan necesitado en las pruebas en las miserias y en las aflicciones de la vida tu corazón siempre estuvo tan lleno de amor compasión y misericordia hacia los que estaban afligidos o con problemas de cualquier tipo que así sea y misericordia y misericordia AudioJungle 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 Odiós, chumpe. 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 Odiós, chumpe.